Un hombre enfrenta cargos tras disparar a unos osos que se encontraban buscando comida en sus botes de basura. Así es Juan Carlos, esto ocurrió en Evergreen y hasta ahora la mamá de los osos que sobrevivió al ataque se encuentra refugiada en un árbol en una zona residencial. Nuestra compañera Karen Vega nos tiene más detalles al respecto. Así es, y en un esfuerzo por cuidar de la vida salvaje, ellos recomiendan tener como última opción dispararle a un animal. De hecho, folletos como este explican detalladamente qué hacer si usted se encuentra con un oso. La escasez de comida en las áreas silvestres está causando que una gran cantidad de animales salvajes bajen a zonas residenciales en busca de alimentos. Tal fue el caso de dos ositos y su mamá osa, que en esta mañana se encontraban rastreando un bote de basura en la cuadra 27000 de Lupine Drive en Evergreen. El dueño de la casa le disparó a los dos osesnos, matando a uno e hiriendo al otro. Un acto que podría traerle consecuencias legales al hombre de 40 años. Este caso está bajo investigación por parte del departamento del Alguacil del condado Jefferson, y estamos considerando si el hombre enfrentará cargos o no. Los cargos que podría enfrentar son dos delitos menores por cazar fuera de temporada y un delito mayor por el disparo ilegal de un arma. Y es que el hombre primero disparó dos balas de goma intentando asustar a los osos para que se fueran. Cuando su perro corrió hacia ellos, el hombre disparó una bala de plomo que atravesó la ventana de su vecino, pero afortunadamente nadie resultó herido. Existe una ley que permite que las personas maten animales salvajes si se encuentran en una situación donde la vida de ellos o de su ganado se encuentra en peligro, al igual que si su vehículo u otras propiedades están en peligro. Es solo bajo estas reglas que es aceptable matar a un animal salvaje. Sin embargo, cuando algo así sucede, siempre se lleva a cabo una investigación para determinar si la persona actuó debidamente. En un intento por cuidar de la vida salvaje y a la vez proteger a los residentes, las autoridades de Parques y Vida Salvaje de Colorado envían las siguientes recomendaciones. No queremos que el primer instinto de una persona sea agarrar un arma. Les pedimos que primero que nada retiren cualquier cosa que pueda llamar la atención de los animales salvajes, por ejemplo, basura, alimento para pájaros o el simple hecho de alimentar a otros animales afuera. Si un oso llega a su patio, trate de ahuyentarlo haciendo ruido y llame de inmediato al 911. En Denver, Karen Vega, Noticias Univisión Colorado, regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por esas recomendaciones.